La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró este 15 de noviembre que si bien se han tomado decisiones difíciles e incómodas, el acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit, responde al interés nacional. La política conservadora afirmó que continuará con su plan original de mantener el acuerdo negociado con Bruselas, ya que es el mejor para proteger los empleos y garantizar la seguridad del país. Afirmó que su compromiso como primera ministra fue obtener el acuerdo que sea el mejor para el interés nacional y agregó que será el Parlamento el que decida y responda a sus electores. En una conferencia de prensa en el número 10 de Downing Street, la política fue interrogada en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de que sea removida como líder del Partido Conservador. La primera ministra enfrenta una crisis política tras la renuncia del ministro del Brexit del gobierno británico, Dominic Raab, y el viceministro de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Barra, seguidas de cinco renuncias más de funcionarios de nivel medio. Además, el político conservador de ProBrexit, Jacob Rees-Mogg, presentó una carta para pedir un voto de no confianza para May. La misiva fue enviada al Comité del Partido Conservador, encargado de supervisar a los líderes de dicho instituto. Se requieren de 48 cartas de diputados del partido en el poder para convocar a un voto de no confianza. Notimex.